¿Qué es la medicación de la medicación? Esa realidad y dije, no es posible. Soy Ana, soy la mamá de Ángel, un niño, bueno, un chico que ahora tiene 18 años, con 5 años fue diagnosticado de TDAH por consejo de la profesora en ese momento, la orientadora del colegio y una neuróloga empezamos a medicarle. Esta medicación se debía a que era un niño muy inquieto, muy nervioso, no prestaba atención, molestaba a los otros niños, con lo cual fue etiquetado rápidamente de niño difícil y problemático. El trastorno por déficit de atención y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad es una patología psiquiátrica que está reconocida por manuales de salud mental, donde se dice que no lo presentan entre el 3 al 5% de la población y su causa es una causa que es biológica y es genética, donde se ha visto que a nivel de cortes prefrontal hay una disminución de la dopamina y la serotonina en el cortes prefrontal. Está ocurriendo a nivel de salud un acontecimiento que está yendo en aumento, que es este diagnóstico de hiperactividad y déficit de atención. Este trastorno, que se ha querido denominar así, está teniendo un auge explosivo en toda Europa y es un factor muy importante en la salud de los niños y de los jóvenes de hoy. El concepto nace hace un montón de años, inserto en lo que se llama la Biblia de la psiquiatría, que es el DSM, el manual de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Una serie de psiquiatras, pueden ser 60, 80, 100 psiquiatras, cada varios lustros, se reúnen y deciden cuáles son las nuevas enfermedades mentales que hay que incluir en ese libro llamado el DSM, que tiene cinco ediciones ya. El TDAH fue definido en 1980 en el DSM III, el sistema de clasificación americano de trastornos mentales, como un trastorno específico de la infancia. Su expansión fue espectacular, primero en Estados Unidos, especialmente entre los latinos y afroamericanos, y luego en todo el mundo. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha señalado que se ha diagnosticado con TDAH al 15% de los alumnos de primaria y secundaria de ese país, y el número de niños y adolescentes medicados se acerca ya a los 6 millones. Tengo una hija que se llama Lucía, actualmente tiene 11 años, y en primero de primaria la diagnosticaron déficit de atención e hiperactividad. Pues evidentemente son niños que son con una inquietud excesiva, son niños que se mueven sin un control del impulso y sin un control del movimiento, por así decirlo, es decir, cualquier cosa que ocurra a su alrededor les distrae con mucha facilidad. Mi hijo se llama David, tiene ahora mismo 9 años y acaba de terminar cuarto de primaria, y bueno, pues a él le diagnosticaron TDAH justo en el momento que cambió de ciclo infantil al de primaria. En el anterior colegio, donde hizo infantil, pues él era un niño normal, un niño bastante movidito, pero normal. Si el mundo, la sociedad, la familia o el colegio no le va bien, el niño lo refleja, lo expresa, conmoviéndose mucho, hay formas en las que los niños lo expresan así, no saben cómo, pero lo hacen. Por lo que he visto y lo que vivo diariamente, me parece que el mundo cambia muy rápido y que las instituciones educativas y la institución familiar no se adapta tanto a esos cambios tan acelerados. No creo que de pronto haya nacido una generación que sea tonta o hiperactiva, me parece un análisis muy plano que por otra parte es el que se hace. En una sociedad que tenemos medios audiovisuales, tenemos la televisión, tenemos la música, tenemos todos los juguetes tecnológicos llenos de cada vez más, como los videojuegos, etc., pues evidentemente a los niños les cuesta mucho mantener la atención a aquellas cosas que desde el colección les intentamos enseñar, porque claro, los contenidos son mucho más, por así decirlo, áridos, son más aburridos. Y lo peor de todo es que ahora tengo también una niña que acaba de cumplir seis años y a ella también se lo han diagnosticado. Pero si no tiene ningún problema de relación, no tiene ningún problema de aprendizaje. Lo único que a ella le gusta es jugar a su aire, que simplemente que no obedece, realmente no basta con darle una orden, la tienes que convencer. En España, entre los años 1992 y 2001, el consumo de psicofármacos para el TDAH se multiplicó por seis y volvió a dispararse en 2004. La expansión se apoya en el supuesto de que entre el 5 y el 10% de la población tienen TDAH. Estamos patologizando aspectos cotidianos, estamos patologizando estas situaciones. Y claro, las cosas son muy graves. Entonces, ¿qué aparece? El concepto de trastorno. Y todo vale para decir que es un trastorno. La realidad es que muchos de estos niños, nosotros sí que consideramos que en realidad tienen una sintomatología que responde a la situación familiar que tienen. A ver, ella le ha podido afectar el tema de esa falta de atención, pues una situación personal que teníamos entre nosotros. Y nosotros estamos convencidos de que el tema afectivo es clave. Y a ella le ha afectado mucho el tema afectivo. Cuando se ha ido también, de alguna forma, resolviendo esa cosa que le pasaba a ella afectivamente, pues también la cosa ha mejorado. Los niños que yo he trabajado con hiperactividad y con déficit de atención sí que han estado en entornos familiares un tanto desestructurados. El caso es de padres que están separados, niños que viven con otros hermanos, pero que, digamos, andan cambiando de una casa a otra, madre que tiene que trabajar porque tiene que tirar adelante con sus niños, y entre los niños hay un niño diagnosticado, con lo cual es mucho más difícil el ayudar, el supervisar o el incluso poner los límites para que ese niño aprenda, digamos que todo, que nuestro comportamiento no es libre, sino que tenemos que regirnos bajo unas pautas y unas normas de comportamiento, sobre todo social. Teniendo en cuenta que vivimos una sociedad trasegada por el conflicto, por brechas, por injusticia social, por quiebras de cohesión, por procesos de cohesión social, por desamparo de derechos básicos que la ciudadanía ha venido perdiendo, pues evidentemente los chavales y las chavalas, los adolescentes, son un exponente de mayor vulnerabilidad. Si hace poco ha habido una adopción, si hace poco ha habido un divorcio, una situación de duelo, porque sí que creemos que a lo mejor puede llegar a influir dentro de ese diagnóstico, y es realmente importante si esa sintomatología se puede deber a una situación social, o una situación emocional, o se debe realmente a un diagnóstico. La profesora nos llama porque nuestro hijo tiene un problema de relación, y nos pide que vayamos al pediatra, que con él, que le hagamos los test, para ver si realmente tiene TDAH. Sí, y claro, pues fuimos el pediatra, fuimos a una asociación de padres de niños con TDAH, nos hicieron el diagnóstico diopositivo. Entre los centros de atención a la infancia, que gestiona Grupo 5, vimos que había un 20% de niños y niñas que tenían problemas de salud mental, y dentro de ese 20%, el 32% tenía diagnósticos de TDAH, que es un porcentaje alto en comparación con la población nacional, normal, vamos, con la población general. Y bueno, pues sí que nos lleva un poco a reflexionar, que nos parece un poco un porcentaje que está muy relacionado con dificultades a nivel psicosocial. Lo que sí me sorprendió es cuando fuimos donde la pediatra, que yo pensé que nos iba a hacer preguntas importantes, exhaustivas, de preocuparse por Lucía, nos hizo cuatro preguntas muy tontas, y dijo, ah, sí, sí, tiene el TDAH. Y entonces, pues yo sí que me quedé muy ploz, ¿no? Porque, claro, yo dije cuatro preguntas que nos ha hecho y ya nos está ofertando la medicación, ¿no? Pues me pareció muy serio, muy serio. En la evaluación psicológica se aplican una serie de test, unos test atencionales, de inteligencia, de lectoescritura, y también hacemos un trastorno diferencial, un diagnóstico diferencial, para saber si presentan una comodabilidad con trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Posteriormente, si en los puntos de corte se superan, entonces hacemos una recomendación de acudir al neodólogo o al psiquiatra, y son ellos los que tendrían que confirmar o descartar dicho diagnóstico. Pero si tú lees claramente cuáles son los ítems que se utilizan para diagnosticar del TDAH, pues es que te muevas, que te levantes una y otra vez del sillón, y yo creo que todos seríamos hiperactivos. Yo, desde luego, sería hiperactiva, pero no cuando era pequeña, sino ahora también. El diagnóstico del TDAH se fundamenta en la observación de síntomas como estos. Parece no escuchar. No presta mucha atención a los detalles. Parece desorganizada. Se olvida de las cosas. Se distrae con facilidad. Corre o trepa cuando no corresponde. Contesta impulsivamente. Interrumpe a las personas. Habla demasiado. Está siempre en movimiento. Actualmente, el diagnóstico se ha extendido también a los adultos. Que me digan a mí que un niño de 8 o 9 años, cuando está intranquilo, no se mueve. Es que se mueve. Vamos, que es normal. Porque está, se lo dice el nombre, intranquilo. No está tranquilo. ¿Verdad? Y entonces, claro, y que me digan a mí si un niño de 7, 8, 9 años, ¿verdad? O de 6 años, de 5 años, es tan reflexivo como para que le digas no hagas eso y no tire una cosa, no se ponga con una rabieta. ¿A qué pasa? Que no, ahora ya no se pueden tener rabietas. Es un diagnóstico que no es seguro que exista. No es seguro porque hay gente que dicen que sí que existe y otros que no. No, nosotros somos de la opinión desde la Comunidad para el Desarrollo Humano de que ese diagnóstico no existe. Incluso la persona en Estados Unidos que dio a conocer ese diagnóstico, hoy en día ya se retracta de ello y dice que ese diagnóstico fue inventado, de que no cumplía los criterios que él pensaba. Es significativo el cambio de actitud de algunos psiquiatras norteamericanos sobre esta patología. Leon Eisenberg, que en 1968 desarrolló el concepto de la hiperactividad como trastorno, afirmó en el 2009 que se deberían buscar las razones psicosociales que llevan a determinadas conductas. Un proceso mucho más largo que prescribir una pastilla contra el TDAH. Allen Frances, exdirector del DSM, declara que gran parte del incremento de casos de TDAH es el resultado de falsos positivos en niños a los que les iría mucho mejor sin ser diagnosticados. Y que es mucho mejor gastarse el dinero en colegios que maldiagnosticar a los niños y tratarles con medicinas caras. No hay ninguna prueba que diagnostique el TDAH. Bueno, a lo mejor no me he explicado bien. Ninguna prueba diagnostica el TDAH. Se estima que actualmente hay entre un 3 y un 5% de la población con TDAH y se cree que ese porcentaje sigue siendo escaso. Mi opinión personal es que hay un porcentaje pequeño de niños a los que les encaja un diagnóstico de TDAH y la medicación puede serles útil y puede ayudarles. Incluso aunque la causa tuviera que ver con cuestiones sociales o con cuestiones de lo que están viviendo en casa. Pero hay otro porcentaje que creo que es que no encajan en ese diagnóstico y creo que cada vez más hay un sobrediagnóstico de TDAH en nosotros. Por lo menos yo desde que empecé a trabajar hasta ahora cada vez veo que va aumentando más el diagnóstico de TDAH y a veces me da hasta la sensación de que en salud mental no tienen tampoco otras herramientas. Nadie puede diagnosticar lo que no sabe. Entonces, a lo mejor es que hay gente que solamente sabe diagnosticar una cosa que le vamos a hacer, ¿no? Por muy duro que parezca lo que estoy diciendo, ¿eh? Por muy duro que parezca lo que estoy diciendo. Pero a veces es que, claro, en el trastorno de conducta de los niños nos tenemos que preguntar muchas cosas y tenemos que pensarlo desde muchas perspectivas y tenemos que darle dos vueltas críticas y tenemos que ser críticos con nosotros mismos y nuestro saber. Y si eso no lo sacamos, entonces probablemente estemos distorsionando la visión que estoy viendo en un niño, ¿no? Sí es cierto que hay un incremento de niños diagnosticados con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Es decir, si rápidamente aquel niño que antiguamente decíamos que era un niño inquieto, que era un niño nervioso, se tiende a buscar la etiqueta y a ponerle esa. Entonces, la etiqueta de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué ocurre? Se ve que es la fórmula fácil para resolver un problema que aparece en los colegios. Niño que da problemas en las clases, niño que está inquieto, niño que no presta atención suficiente, rápidamente buscamos la manera de tratarlo. Él asume su etiqueta. Él ya lo asume como el que asume que es el tonto de la familia. Hijo, tú no eres el tonto de la familia, tú no eres el TDAH de la familia. O sea, tú eres un niño. Cada niño tiene su forma de ser. Y ya está. Es cierto que hay muchos niños que pueden tener el trastorno de cidad de liberatividad y que no están diagnosticados. Es cierto. Pero no es menos cierto que al menos la mitad, si no más, de los niños que están diagnosticados están incorrectamente diagnosticados. Es decir, están sobrediagnosticados. Yo hice un trabajo de investigación de coger 100 casos al azar y en 100 casos me salió el 68% que no lo eran. Pues yo creo que hay una tendencia abusiva, abrumadora a generar dependencias a tratamientos y a una medicalización bastante lesiva. Por otra parte, como han podido demostrar algunos médicos, que no es evidentemente inocua genera dependencia. En esencia, estamos ante quizá la mayor campaña de marketing para medicalizar a la infancia de la historia de la humanidad. Es muy llamativo. Lo de la industria farmacéutica con estos tratamientos de la hiperactividad y el déficit de atención no se ocultan, sino que aparecen como patrocinadores dentro de cursos que puede dar la Asociación Española de Pediatría o otras muchas asociaciones pediátricas o de médicos de familia. Aparecen como benefactores, como subvencionadores de esos cursos que tratan de que te formes en diagnosticar el déficit de atención y hiperactividad. El cártel del TDAH lo componen los laboratorios Johnson & Johnson, que a través de Janssen fabrica el Concerta. Eli Lili, productor de Estratera. Rubió, ligada a Novartis Zibageigi, productor de Ritalin o Rubifeng. El cártel financia conferencias, congresos, seminarios, cursos, publicaciones, asociaciones de afectados y propaganda en medios. También está conectado con un sector de la psiquiatría. En Estados Unidos, Laysa Cosgrove denunció que de los 170 miembros del grupo que trabajan en el manual de trastornos mentales, el 56% tiene una o más relaciones financieras con empresas de la industria farmacéutica. En 2007, la regional humanista europea, a través de su portavoz, Jojo Schulze, protestó por el marketing de las industrias farmacéuticas para impulsar el consumo de psicofármacos en los menores. Y no es la primera vez que lo hacen los laboratorios farmacéuticos para desarrollar un concepto y de ahí desarrollar guías especializadas, políticas educativas e institucionales, desarrollar fármacos, desarrollar test de diagnóstico, o sea, desarrollar todo un mercado en torno a una enfermedad sobre la que la industria farmacéutica ha creado el concepto. No sólo a ese nivel sanitario, sin ningún tipo de pudor, se explican así. Sus trabajos científicos, muchos de los efectos secundarios que dicen que te van a ocurrir si no te tomas la medicación, están patrocinados por los propios laboratorios, buscando de qué forma la gente le entre un poco de susto si no lo toma. No, no, es el propio laboratorio el que subvenciona todos esos estudios. Las guías son fundamentales. Las guías son también unos libros donde se decide cómo hay que actuar cuando un niño llega a una consulta y puede ser un TDAH. Y esas guías, pues, también está bien documentado, que están cargadas de conflictos de intereses en las personas que las hacen. El 85% de los coautores declaran conflicto de intereses. Y además, curiosamente, con las farmacéuticas que producen determinados fármacos. Entonces, claro, pues, es que por muy honrado que uno sea, ¿verdad?, pues, permítanme que no dé credibilidad a quien ellos mismos declaran en el 85% conflictos de intereses. Pues, permítaseme decirlo así. En España, la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública ha advertido en 2010 que el 70% de los colaboradores de la guía práctica clínica del TDAH declararon conflictos de interés. El médico más citado de la guía, Joseph Biedermann, está investigado en los Estados Unidos por recibir 1,7 millones de dólares de compañías farmacéuticas tras promover el diagnóstico de trastornos psiquiátricos en la infancia. No se trata de juzgar el trabajo de los psiquiatras, pero sí que está publicado en revistas científicas de impacto, análisis sobre quiénes son esos psiquiatras y qué conflictos de intereses, es decir, qué relación han tenido y tienen con los laboratorios interesados en que hay una enfermedad que se llama el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y en vender unos medicamentos para ese trastorno. No solamente es a ese nivel, sino que también están entrando en el terreno educativo, están entrando en los colegios y entregando test para que los profesores localicen rápido, según su estudio, según su subjetividad, a esos niños que son nerviosos y les pongan la etiqueta de hiperactivo. El equipo docente está mejor formado, los docentes en comparación a hace 5, 10 o 15 años saben lo que es el TDAH, las asociaciones se ponen en contacto con ellos, los psicólogos nos ponemos en contacto con ellos y les explicamos cómo detectarlo. En la escuela se está fomentando el diagnóstico, o sea, alguien está consiguiendo que sea una moda el que los profesores estén especialmente pendientes de los niños a ver en cuanto alguno se mueve demasiado. Pues el tratamiento del TDAH es multidisciplinar, hay pacientes que solamente toman medicación, que es un tratamiento farmacológico, hay otros pacientes que únicamente acuden al psicólogo, que es un tratamiento psicológico o psicopedagógico y hay otros pacientes, que sería como lo más recomendado, que sea un tratamiento multidisciplinar, donde además de tener un tratamiento farmacológico, acuden al psicólogo, profesor particular, acuden a practicar algún tipo de deporte, etc. Y claro, realmente no está teniendo un apoyo con terapia conductual, sino simplemente se le da a la pastilleta de portarse bien y ahí te quedas. Mientras te dure el efecto, mejor, y lo hacen precisamente para que les dure el efecto mientras ellos están en el cole. Una vez que ya han salido del cole, si se les pasa el efecto, que los padres se lo ventilen. ¿Qué dice la guía Anais? Dice que por debajo de 6 años no se debe dar nunca metilifanidato. O ya te está situando en otro lugar. Dice, entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, mire, primero modificar el proceso de relación con los niños y trabajar con los padres y los maestros para que sepan introducir los mecanismos de cómo captar la atención, cómo motivar, cómo parar esas situaciones. Dice, mire, ya le tenemos en más de 7 años, entonces le damos metilifanidato. Dice, no. Mire, empiece usted a catalogar el grado de impairment, de dificultad, de discapacidad en la relación que da el niño. Y entonces es, empiece usted a decirle, es leve, o sea, le permite funcionar aunque tenga áreas de dificultad. No medique, no medique. ¿Y si es moderado? Dice, si es moderado, lo que tiene que hacer es ofrecer, to offer, to offer, ofrecer a los padres el tratamiento farmacológico. To offer, ¿qué significa to offer? Que le tiene que explicar cuándo, cómo, dónde, los beneficios, los perjuicios, los efectos secundarios y además cuáles son las tareas que van a seguir haciéndose. Dice, cuando sea grave, cuando sea grave, entonces recomiende de manera activa el tratamiento farmacológico. Pero fíjense que hemos hablado de cuatro grupos. Y aquí, aquí es enchufar. En el año 2015, 115 entidades y asociaciones médicas y más de 2.300 profesionales han suscrito el manifiesto para un consenso clínico del TDAH, en el que se pide la retirada del protocolo sobre el TDAH. El proceso de la medicación fue, bueno, ya lo acabo de decir ahora, por consejo, por consejo o porque me pintaron la cosa muy bien, ¿no? Que el niño dejaría de tener problemas en el colegio, que el niño dejaría de estar tan inquieto. Es decir, que ganaría en calidad de vida, de vida escolar. Hay un porcentaje muy escaso de los que hay, de a lo mejor del 5 al 7% al 10% de pacientes que acuden a la asociación y no necesitan medicación y nunca han necesitado medicación porque no tenían esa afectación, ¿no? Luego, hay otro porcentaje de pacientes que necesitan medicación y necesitan tratamiento psicológico porque realmente sin la medicación sería muy difícil el conllevar un tratamiento psicológico. Porque se tendría que tratar no solo el problema farmacológico, sino también tratar otros ámbitos de la personalidad de ese niño para intentar quitar ese tratamiento farmacológico y derivarlo en un tratamiento más personal, más de la propia personalidad o del carácter del niño. Cuando a lo mejor no tienes herramientas a nivel de personal para hacer otro tipo de terapias, o sea, para intervenir a nivel grupal, a nivel familiar, entonces si no tienes recursos, pues bueno, pues ¿qué puedes hacer? Ver al niño cada 15 o cada 20 días y calmarle un poquito con una medicación que le calma un poquito. Es mucha gente, las prisas en el centro de salud, es muy rápido dar una pastilla y que se solucione el tema y no ver por qué está pasando eso, qué está pasando ahí, qué esconde, qué quiere decir, qué traduce ese niño. Eso es más difícil, pero es lo que hay que hacer, es lo que un médico de familia y de salud comunitaria, para eso nos forma, aunque no tengamos mucho tiempo. En el año 2012, la comunidad para el desarrollo humano advirtió sobre la sistematización de los tratamientos con psicofármacos a niños y jóvenes y pidió la apertura de un debate sobre este conflicto, denunciando ante el defensor del menor la vulneración de los derechos fundamentales de los menores. El Servicio Vasco de Salud denunció en el 2013 que no se están siguiendo las recomendaciones sanitarias más básicas y prudentes en cuanto a la prescripción del metilfenidato. El Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra alertó en 2013 sobre el incremento del consumo del metilfenidato, señalando que no está demostrada su eficacia a largo plazo. Tuvimos la consulta con el pediatra y el pediatra lo que nos dijo es que era necesario, que el caso de Lucía era necesario el tema de medicarla y que eran unos medicamentos que eran muy buenos y que desde luego no tenían ningún efecto secundario. Los efectos a corto plazo y a largo plazo, por lo menos lo que nosotros vemos aquí en consulta, no son significativos. Los efectos a corto plazo de todo tipo de medicaciones, los más abundantes o los que se dan con más frecuencia son la pérdida de apetito y la pérdida de sueño. A nivel de pérdida de apetito sí que es cierto que cuando el paciente empieza a consumir la medicación, pues pueden llegar a perder entre 1 o 2 kilos, pero siempre se suelen situar por los percentiles que comenta el médico, que les orientan los médicos o sus pediatras. Y a nivel de pérdida de sueño es cierto que pueden llegar a darse una hora, una hora y media, hasta que llegan a conciliar el sueño a diferencia de los niños que por edad biológica están en compatibilidad con ellos. Hay cierto que a lo mejor se pueden dar otros efectos secundarios que son en extraña frecuencia y demás, que son a lo mejor cefaleas, dolores de cabeza o alguna dificultad a nivel de regulación emocional. Niños que de repente están muy tristes y luego aparentemente están muy contentos, hay como un cambio. Y claro, para empezar, esa medicación cuesta bastante dinero, eso es lo primero. Lo segundo, que tiene unos efectos secundarios considerables, porque es un producto químico que les deja durante un tiempo inexpresivos Mientras les dure el efecto, pues no es que sean menos moviditos, es que no se expresan directamente. Están ahí como zombies, como muebles, pero cuando se les pasa el efecto quieren recuperar el tiempo perdido. Pero sobre todo lo más llamativo es lo apáticos y desconectados que se quedan. Da mucha cosita verlos, porque los niños son precisamente energía y vitalidad y el fármaco lo que hace es, pues esa vitalidad la difumina, la aniquila. Con las pastillas, lo que encontramos es que los niños evidentemente, el niño que tenías el día anterior, que era un niño inquieto, movido, un poco disruptivo, por así decirlo, te encuentras con que es un niño que se convierte no en un mueble, pero que está completamente en la otra fase. Es decir, hemos pasado de un niño activo a un niño completamente pasivo. Sí que es cierto que los niños tienen un efecto paradójico y da un efecto de calmar, pero hay niños que no, y les estimula, y les pone con trastornos de conducta. Y en muchos casos, si son personas vulnerables, pues pueden dar casos más graves, como pueden ser conductas del tipo de una psicosis muy cercana a la psicosis, o una disociación muy cercana. Los hemos visto, hemos tenido casos, y el tratamiento, evidentemente, es muy complicado en esos casos. Siempre estaba nervioso, siempre estaba inquieto, y era muy difícil poder conseguir que llevara una vida normal, poder ir con él a cualquier sitio, y yo meterle en una gran superficie era, bueno, un trabajo de chinos, porque lo empezaba a tocar todo, se metía por todos sitios, tenías que estar muy pendiente de él. Si se acaban de tomar el fármaco, que normalmente lo toman por la mañana, están más concentrados, pero si ya se les pasa el efecto, empiezan a ponerse nerviosos, porque tienen todo el síntoma de abstinencia, claro, necesitan su droga. De los efectos adversos de esta medicación que se utiliza, o que se está dando para la hiperactividad, no hay más que leerse el prospecto. Esa medicación que está incluida en listas de la Organización Mundial de la Salud, en listas de fármacos con grave tendencia a la adicción, mayor aún que la cocaína, fármacos que están dentro de lo que es el mercado negro, una patología de todo tipo, coronario, de accidentes vasculares, de muerte, de psicosis, de todo tipo, la encuentras con esa medicación. No es una cosa banal, de verdad que es una medicación peligrosa, es cierto que actúa, y es lo peligroso que también tiene esa medicación, que se la das al niño, y ese niño se va a quedar sentadito en el sillón, va a probar, se va a llevar bien con los profesores, ese es el peligro de esa medicación. Igual que no se sabía las consecuencias que había cuando la gente se ponía de heroína, nos vamos a sorprender mucho cuando empiecen a producirse los primeros casos de brotes de suicidios, brotes psicóticos, porque esa es la consecuencia que hay a largo plazo. En Estados Unidos estamos hartos de ver noticias, donde de pronto fulanito llega con una katana, esos brotes tienen que ver mucho con chavales que han estado medicados durante largo tiempo y de pronto dejan la medicación. Ahí no sabemos la respuesta que va a haber. El metilfenidato, la sustancia más utilizada para medicar a los niños con TDAH, es una anfetamina sintetizada durante la Segunda Guerra Mundial y utilizada para estimular a los soldados y mantenerlos despiertos. Existe un mercado negro de esta sustancia en el que se la conoce como cocaína de pobres. Varios estudios relacionan su consumo prolongado con la aparición de psicosis como el trastorno bipolar. Ningún estudio demuestra su eficacia a largo plazo. El metilfenidato altera el funcionamiento del sistema dopaminérgico y sus efectos pueden no ser reversibles. Es posible que su consumo masivo esté creando un número elevado de personas incapaces de un desarrollo humano normal y dependientes de los psicofármacos. A largo plazo, cuando fueron pasando unos cuantos años, se fue viendo que esta medicación lo que hizo fue meterle en un trastorno depresivo que le conducía a una anorexia. El niño tuvo que ser tratado en la unidad de trastornos alimenticios durante casi dos años con antidepresivos. Bueno, pues hay veces que trata de escaquearse, de no tomarse la medicación. Le pones la pastillita ahí junto al desayuno y él a lo mejor la esconde o la vuelve a meter en el bote o se la deja olvidada debajo de la servilleta. Como que no le mola. Entonces, hay un nivel de resistencia que a mí me parece como una señal inequívoca de hasta qué punto hay un no reconocimiento por parte de los chavales. Que es un nivel de resistencia que a mí me hace al menos pensar en el respeto a un menor que observa con su resistencia un no querer, un no tajante. Sobre todo cuando tiene autonomía o capacidad de obrar consecuentemente optando por medicarse o no. Es decir, a medida que va creciendo el niño llega un momento en que cuando el niño es adolescente empieza a decir que no se lo quiere tomar, deja de tomarlo y no se advierte una diferencia muy llamativa entre que la tomara y no la tomara, desde mi punto de vista. Y yo misma suspendí el tratamiento. De esto hace dos años, el niño no ha tenido ningún tipo de secuela. Pero sigue teniendo problemas, es un chico muy despistado, es un chico muy desordenado, es un chico muy olvidadizo. Pero bueno, dentro de esto puede llevar una vida normal. Muy probablemente ese niño que empezó como hiperactivo con esa etiqueta, puesta por una persona iluminada, pues termine con cuatro, cinco, seis etiquetas y un montón de tratamientos con psicofármacos que le van a dejar una vida vegetal y muy babosilla. Y yo lo que creo es que a los chavales les hacen falta referencias, pero no referencias externas y rígidas, sino referencias internas y referencias coherentes. Y es un poco lo que está faltando, esa coherencia de las personas adultas, sean profesores, sean padres y madres, sean psiquiatras, sean médicos, y esa incoherencia de alguna forma se cataliza a través de, en este caso, lo más débil que son los chavales, que no tienen recursos ni herramientas para manejar esas incoherencias, esas contradicciones. Entonces, claro, tienes un niño que es que no te deja espacio para nada, entonces yo me di cuenta que no lo aceptaba, entonces para mí fue una de las claves, como aceptarla y decir, bueno, esta es la hija que tengo, estas son sus dificultades, y yo tengo que abocarme y comprometerme con ella. Para mí eso fue un punto importantísimo. Estimular positivamente la atención. ¿Por qué? Porque la atención no es ciencia infusa, la atención se hace, se ejercita, se amplifica. Uno no corre la maratón de entrada, en verdad, tiene que hacer para correr la maratón, bueno, pues igual pasa, es decir, estimular, fíjense, yo creo que son muy importantes las palabras que utiliza, estimular positivamente la atención, someterlo a fáciles y soportables ejercicios, es decir, si los que son fáciles no les soporta a un niño, como para meterle la raíz cuadrada. Yo con mi hijo trabajé muchísimo la comprensión lectora, para que él fuera trabajando la memoria, es cierto que al principio es un trabajazo, porque es un trabajazo, pero a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que es lo que va funcionando, puesto que la memoria es lo que peor les funciona. Esos niños hay que cultivarlos, es verdad que quizás esa parte motriz, hay que educarla, la han desarrollado muy bien, tenemos que ocuparnos de desarrollar esa parte emotiva, para que también aprendan a sentir las poesías, el arte, hay muchas cosas que a nivel emotivo, el teatro, tenemos que formarles. Porque son niños que necesitan hábitos muy regulares, no estar mucho con el ordenador ni con las tecnologías, porque eso les pone muy nerviosos, y atenderles mucho los hábitos de estudio, los deberes, como esa disciplina, que normalmente son niños que ni la tienen ni les gusta. Ya digo que yo creo que son niños muy creativos, por lo menos Lucía es muy creativa, y la hemos canalizado por el tema de la música, el teatro, entonces eso para ellos también es muy importante. Claro, te das cuenta que en realidad no es un déficit de atención tal, porque cuando hacen algo que les gusta, ponen mucho empeño, no se descentran, por ejemplo Lucía le mete muchas horas a determinadas cosas que le gustan. Pues mira, la conclusión que he sacado es que todo esto es un gran negocio, tanto a nivel médico, como a nivel medicinas, como a nivel de todo. Me parece que es muy obsoleto ese sistema educativo, que no vale para este tipo de niños, son niños que pueden dar mucho a este mundo, y que si se les medica, sinceramente pienso que se está cercenando el futuro del ser humano, sinceramente lo siento así. Hay una cuestión que es importantísima, en psiquiatría no tenemos el aparatito de la estimulación de la neurona, somos los profesionales los recursos que tenemos que ponernos en juego, y claro, los profesionales somos coste constante, y no quieren tener personal. En los recortes lo primero que hicieron fue recorte de personal. Yo no sé si a lo mejor hay en algunos sectores que hay que recortar, pero yo creo que en educación y en sanidad, y sobre todo donde los recursos humanos son la fuente fundamental del trabajo y la intervención, pues entonces las cosas son así. Siempre los padres quieren lo mejor, pero en este caso con el tema de la hiperactividad, es tanto la presión que hay por los padres, los colegios, la sociedad a que ese niño se ha tratado, que muchos profesionales están ahí bajando los brazos, y yo creo que es el tiempo de reconstruir ese muro que proteja a los niños y a los jóvenes de este abuso que hay con los psicofármacos. Para mí de base, si profundizas un poco en la tendencia que hay en este momento de medicalizarlo absolutamente todo, de base está la violencia de este sistema, que lo que está tratando es de robar la intencionalidad humana, tratar de tener una visión zoológica de la vida humana, en la que efectivamente para mantenernos un poco encorsetados y sin capacidad de transformación, lo que tratan es de sujetarnos como buenamente pueden. Ahora también es cierto que la intención humana siempre se abre, o sea que ni siquiera van a poder coartar nuestras libertades con las pastillas, pero de base está eso, como en otros momentos históricos, se han usado otras drogas para aniquilar a las generaciones jóvenes. Después de todo lo expuesto, ¿dónde está el trastorno? ¿En los menores o en un sistema violento y deshumanizado? Los testimonios y datos aportados no dan respuestas completas y suficientes, pero muestran una situación inquietante. El TDAH y su medicación se han instalado con una peligrosa normalidad en la escuela, en la sanidad, en las instituciones y en la legislación. El oscurantismo y la propaganda deforman una realidad alarmante, pero hay voces que rompen el silencio. Hemos comprobado que no se trata de problemas personales de algunos individuos, sino de una crisis social que amenaza a todos los menores. Una salida humanizadora del conflicto necesariamente tendrá que cuestionar las instituciones y las políticas educativas y sanitarias, así como también los valores vigentes. Y, por supuesto, priorizará la protección de los derechos y la salud de niños y adolescentes frente a los intereses de las empresas farmacéuticas. La salvación de los derechos y las políticas de las empresas farmacéuticas. Gracias por ver el video.